hola a todos como están les saluda king fabi bueno muchachos hoy como ya es costumbre les traigo un análisis de una pelea y bueno por lo general las peleas que yo subo a mi canal es porque tienen algún factor llamativo por decirlo de una manera en esta pelea me enfrento a un rival con una alineación muy fuerte de entrada tuve un error que fue dejar que el tiempo pasara y ese esa lanza de ares se me activó con sabor y al ponerse en automático cosas que pasan bueno podemos ver que él trae mucho ataque por parte de papillón alón tanatos por ahí ese shiryu y hashun haciendo tarea de soporte y atena en a la casa de cualquier unidad con bajos ps bueno de mi lado saori que iba a quedar completamente inutilizada shun de armadura divina leo divino hashun papillón y milo divino así es estoy pues usando a milo nuevamente de vez en cuando ya que es una unidad que es muy buena además que pues la inversión que le hice en su momento fue mucha y dejarlo óptimo que se sabe que es un 5554 así que bueno esas unidades que a veces tenemos ahí bien armadas que no usamos por x o lo que sea realmente que hay que sacarles provecho usarlas divertirse con ellas bueno me enfoqué prácticamente en matarle alón fallidamente ya que quedó muy bajito de vida pudo hacer intercambio y mi papillón fue de paseo por decirlo así a esta pelea ya que no hizo más nada el que pudo acabar con ese shiryu fue el leo divino con todo ese ataque perdón con ese daño pasivo que hace él se fue con su papillón a tratar de matar a milo afortunadamente el daño no fue tanto por esa curación de en esta ronda se le activó hasta chuba quedó cerca de poder activar ya su ataque en área de antares por lo pronto leo que sigue haciendo mucho daño pero bueno es un peligro cuando está un alón del otro lado esos intercambios de vida son tremendos aquí vemos que con el doble turno que le da aún más a shun lo hace aún más peligroso yo pude lanzar el ataque de la cadena que tampoco fue suficiente para matar al papillón su tanato es que explota pero no puede matar a ese a ese shun que al fin es el papillón el que termina acabándolo ya mi leo quedó sin la protección así que él trata de bajarle vida a leo saliendo que ese leo puede acabar fácilmente con el tanatos pero bueno el milo es el que tiene la última palabra se va y acaba con tanatos acaba con papillón prácticamente leo termina de hacer la faena y bueno el peligro andante ese alón que quedó con poca vida intercambia y mata a leo dejándole pues a milo el trabajo de acabar con alón viéndolo de este punto de vista milo es un muy buen candidato para acabar con con alón ya que cuando se le activa al árbol él sigue atacando en área y puede ser este muy útil aquí vemos el análisis que a Ioria fue el que hizo la mayor cantidad de daño muchísimo casi el 70% de daño y es por el daño pasivo que hace y un poquito de ayuda por ahí de milo así que bueno espero que les guste que les sirva y nos vemos en el próximo chau chau